No sé qué día, me inventé eso de aceptar la conclusión. No sé qué día, me inventé eso de aceptar la conclusión. No sé qué día, me inventé eso de aceptar la conclusión. No sé qué día, me inventé eso de aceptar la conclusión. Mucha gente me deja así, yo me muevo a la piscina, yo me encuentro porque te he, se me vuelve yo.